Tenemos un amigo que se vino a compartir y con nosotros es vecino de ustedes Vení Javi, querido Primera Aromas de mandarinas en la siesta tucumana Un pajaral le hace sombra a la samba enamorada Enamorada de vos, de ver cómo la bailaba Ay, Callejón de la Zafra, que me llevó a donde estaba Allá en el patio gallero de Don Máximo Peñalba Un bandoneo, un simoqueño y la samba enamorada Y a la Florida volví a buscarte y ya no estaba Ni el bandoneón de Don Pancho ni la samba enamorada Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma ¡Ay, mundita! El genio de la Florida Trapichese moliendo caña Con el pañuelo en el aire Tu mirada y mi mirada El jugo se hace la miel de la samba enamorada Camino del cochuchal Como un potro yo avanzaba Me llevaba tu recuerdo y la samba enamorada Color de tus labios fue la pacho de flor morada Y a la Florida volví a buscarte y ya no estaba Ni el bandoneón de Don Pancho ni la samba enamorada Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma Caliente viento del norte que te arrancó de mi alma